Así es, vamos a ponerle micrófono a un grupo de congresistas, uno cada uno, para que nos puedan contar sus reacciones, su pronóstico fundamentalmente, de lo que se avisora podría ocurrir el próximo lunes 9 de noviembre a las 10 de la mañana, fecha y hora programadas por el Congreso de la República para esta nueva sesión de esta segunda moción de vacancia. Se ha admitido con una aprobación de 60 votos en contra de esta admisión, 40 congresistas y 18 se abstuvieron. En primer término ya está con nosotros el congresista de Podemos Perú, José Luna Morales. Señor Luna, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. En septiembre, concretamente, no se consiguió que esta vacancia pueda tener los votos necesarios para que finalmente sea destituido el presidente de la República. Según la ley, son 87 votos que se necesitarían. ¿Qué haría hoy la diferencia? Eran escenarios completamente diferentes. En ese momento se estaba juzgando al presidente por manipular testigos y tratar de mentirle a la Fiscalía y al Congreso. El día de hoy se los está juzgando porque han salido cuatro colaboradores eficaces, presuntos colaboradores eficaces, diciendo que de una u otra manera el presidente ha recibido dinero de fuente ilícita. Las bancadas hemos, creo que, sido bastante responsables en los tiempos. Se presentó la moción de vacancia hace más o menos más de 10 días y hemos esperado que cumplan los plazos de ley para que el presidente tenga la oportunidad de poder venir a explicarle al Congreso y que deje de estar tratando de victimizarse, justificarse, decirse que queremos postrar a las elecciones, que queremos desestabilizar al gobierno, que es completamente falso. Yo, por lo menos la bancada de Podemos y los miembros que hemos firmado la moción de vacancia, es nuestra orientación. Queremos que nos digan la verdad, queremos que nos dejen de mentir y queremos esperar una respuesta sincera del presidente y clara, que es lo que todo el país necesita. Ciertamente, en esa jornada, dentro de siete días, el presidente tiene la opción de ir, evidentemente con un abogado, o solo un abogado podría hacer los descargos por el presidente, es lo que lo faculta la ley. Pero, revisando algunas de las votaciones y siguiendo o haciendo un resumen del debate de hoy, Alianza para el Progreso y el Partido Morado no votarían por la vacancia, en Somos Perú están divididos, en Acción Popular también, en el Frente Amplio también, de hecho, Mirta Vázquez y Rocío Silva se han pronunciado públicamente de que no apoyarán la vacancia. La pregunta es si tienen o consideran que tienen los votos para abacar al presidente. Lo principal es escuchar al presidente o al abogado que él mande y que dé las explicaciones claras. Lo que hemos aprobado el día de hoy es que se venga a explicarle al Congreso y al país, por intermedio del Congreso, qué es lo que las denuncias con las que se está sindicando al presidente de la República. Y cada semana sale un nuevo colaborador eficaz, un nuevo aspirante a colaboración eficaz y los que defendían que el presidente tenía que ser investigado por la Fiscalía, el día de hoy están un poco indecisos y realmente confundidos, porque el presidente ha mandado el día de hoy una carta preguntándole a la Fiscalía de la Nación quién tiene las competencias para investigarlo, es decir, tratando de atrasar más esta investigación que si los que defienden al presidente de la República dicen que el fiscal o la Fiscalía tenía que investigarlo, están realmente en una situación complicada porque se estarían quedando sin argumentos. Ciertamente las imputaciones sobre el presidente son cosa seria. Hay una investigación fiscal, ciertamente está este entrampamiento, esta incógnita sobre cuáles de los despachos son o cuál de los despachos es el que investiga, si el de Juárez o el de Chirre. Hay una citación para el día de mañana, no olvidemos eso. El fiscal Juárez ha citado al presidente para mañana, que él ponga el lugar. Y se está proponiendo también una comisión parlamentaria que investigue, una comisión investigadora cuya prerrogativa el Congreso la tiene de hecho y de derecho. Y también hay un proyecto del Partido Morado sobre impedir la salida del país de un presidente que termina su mandato por el plazo de seis meses. Si estas tres cosas suceden, ¿no consideraría ya innecesaria una moción de vacancia? La moción de vacancia se está dando en base a que el presidente no cuenta con capacidad moral, porque es lo que señala la norma ampliamente discutible, qué es o qué no es capacidad moral, pero estamos en supuestos, porque todavía no se ha llevado a las comisiones o a la votación de ninguna de esas tres propuestas. La propuesta del Partido Morado obviamente tiene bastante asidero, debido a que la mayoría de sus últimos presidentes han escapado del país o han estado vinculados a un acto de corrupción. También está la propuesta de que podamos eliminar la inmunidad en general y tendría que el presidente de inmediato ser investigado y quizás detenido, porque por menos de eso han detenido a varias personas en los últimos meses y años. Ahora, no es solo su bancada, hay una bancada más entusiasta con la vacancia, es la bancada de UPP y recordemos que hace unos días Antauro Humala desde la prisión saludaba esta vacancia porque estaba, y lo dicen los audios, asociada según él a que con la vacancia se conseguiría la libertad del señor Antauro Humala. ¿No sienten que están siendo llevados por los propósitos, los objetivos políticos de Antauro Humala? Por lo menos la bancada de Podemos Perú nunca ha tenido una conversación de ese tipo, nunca hemos conversado con nuestros colegas de UPP con respecto a ese tema, sobre la liberación del señor Antauro Humala, lo que nos ha motivado a los parlamentarios que hemos firmado la moción ha sido que queremos explicaciones más sinceras, no simplemente que nos digan o traten de justificar que queremos adelantar las elecciones o poner pretextos para no decir la verdad. Nosotros no consideramos que eso sea cierto o que eso esté pasando. Ahora, vamos al otro tema que en este sí ustedes han mostrado un mayor entusiasmo, por decirlo menos, y es el de la aprobación de la liberación de hasta 17.200 soles de los fondos de las AFP. Yo quería compartir con usted unas fotografías que ha tomado el señor Richard Barrueta del Diario Expreso, donde se le ve a usted en una aglomeración, en una manifestación pública, la gente no está guardando el distanciamiento social, usted está hablando sin mascarilla en plena vía pública. Me parece que hay otra fotografía también, también la congresista Cecilia García. ¿Este tipo de acciones o de movilizaciones o concentraciones públicas, señor Luna, no le parecen inoportunas a la luz de una pandemia? Las movilizaciones se han venido dando en los últimos tres meses, no solamente ha sido la de hoy. En ese partido nosotros salimos a saludar a nuestros hermanos de la AFP que venían luchando y esperaban, creo que como todos, casi dos millones. Estaban todos aglomerados, sí, hubo ahí quizás un error de parte de nosotros como congresistas que también debimos haber mantenido la distancia. Yo tenía puesta la mascarilla, la mascarilla se me salió cuando estaba hablando, y no permitía poder hablar y poder terminar la reunión, porque si se dieron cuenta, después que salimos nosotros, ellos todos se retiraron y se esparcieron, volvieron a sus casas porque tenían hoy día la esperanza de que se aprobara el 100% de la inversión de fondos. Ciertamente saludamos que usted admita que ha sido un error, porque esa clase de errores ciertamente pueden eventualmente ir contra la vida de la gente, o que el número de contagios se incrementen. Una de las políticas sanitarias a nivel mundial es precisamente no generar aglomeraciones, y como lo hemos visto todos en esa manifestación, nadie respetaba el distanciamiento social. Pero hablando precisamente del 100% de los fondos, que era una propuesta que, como usted bien señala, querían apoyar e impulsar, hemos escuchado unos audios en el que la congresista Cecilia García, de su bancada, señala que con las cuatro UITs, que es lo que finalmente se ha aprobado, ella estaba feliz. Algo que no se condice o no es coherente con la votación de hoy. Vamos a escuchar, son 35 segundos, nada más. Adelante, por favor. No están entercados en las tres unidades impositivas. En realidad es un intercambio. ¿Cómo es que fuera un acuerdo? Ustedes, escúchame, no hay ningún acuerdo, no hay nada, ningún de ese tipo de propuesta. Para nada. Este, a ver. ¿Qué, Ricardo? ¿Te contarás? Usted está proponiendo que puede ser cinco UITs. Que sea cinco UITs. Escúchame, escúchame. ¿Ves de cinco UITs? Ya, vamos con cuatro UITs. Ya, perfecto. Ya, me lleno para terminar la discusión, me lleno a cuatro UITs, ya. Ya, con cuatro. Yo estoy feliz con cuatro aunque sea. ¿Qué pasó? Yo estaba en esa reunión. Era una reunión en la cual estábamos debatiendo todos los miembros de la Comisión. El miembros titular de la Comisión de Economía de Podemos Perú es... Soy yo, señor secretario, la comisista Cecilia. Ya estábamos discutiendo y lo que se comenzó discutiendo era porque ellos habían presentado un texto institutorio en los cuales pedían tres UITs. Pero dice la señora García que con cuatro UITs ella está feliz. Entonces, ¿por qué continuar con el 100%? La primera propuesta era de tres UITs. Pero la propuesta es lo que ella... Ella no es la voz indicada dentro de la Comisión para poder aprobar o no aprobar la propuesta de la bancada. Porque el titular... Pero es una propuesta de su bancada, el 100%, y ella pertenece a su bancada. Entonces... Claro, pero en las comisiones hay miembros titulares ejercitarios. Ya, pero la señora García hoy ha votado en contra de la propuesta de las cuatro UITs. Entonces... Toda la bancada de Podemos ha votado en abstención debido a que en el pleno pasado, en la sesión pasada del Congreso, la mayoría de los congresistas que tomó la palabra pidió el 100%. No estaban de acuerdo con las cuatro UITs. Se recordará que el pleno pasado todos decían 100% porque hay 12 proyectos de ley, de los cuales 10 son el 100% y solamente 2 decían... Con topes de tres UITs. Claro, pero no es coherente, repito, con lo que en esa reunión se escucha. Todos hablan de tres UITs, cuatro UITs, cinco UITs y es lo que se ha aprobado hoy, cuatro UITs. Y la señora García dice, estoy feliz con cuatro UITs. ¿Por qué entonces insistir con el 100% si allí más bien lo que se escucha es otra cosa? La propuesta de la bancada y la propuesta de la voz autorizada dentro de la Comisión de Economía siempre ha sido la del titular y es la que al final ha pesado porque en esa votación, ese día se pasó a votación, yo voté en contra de esa propuesta de cuatro UITs. ¿Y cómo explica la reacción o la votación de su congresista García, digo su porque es de su bancada, cuando en esa sesión decía con cuatro UITs estoy feliz, pero después en la votación dijo que no? O sea, se da cuenta, es una congresista de su bancada. Claro, ella tiene que responder por su cambio de idea de votación, pero la propuesta de Podemos siempre ha sido el 100%, por lo menos de los miembros titulares de la Comisión de Economía, no solamente en Economía, también en Presupuesto, también en Trabajo, también en la Comisión de Defensa del Consumidor que yo presido. Así ha sido nuestra posición en todo momento y es como se llamaba su... No es muy coherente si en una sesión reservada o en una sesión del Congreso se dice una cosa y después en la votación se dice otra, creo que eso queda claro. Claro, la votación del partido ha sido coherente, nosotros hemos tenido una posición de... No, del partido no, pues si ella ha votado después que no, ha dicho me abstengo o en contra, pero en la sesión dice otra cosa, me dejo entender. Los que llevan la voz del partido son miembros titulares, son los que tenemos capacidad de voz y voto. Los necesitarios solo tienen capacidad de voz y no tienen voto dentro de la Comisión. Usted podrá ver la votación de ese día, yo voté en contra de ese proyecto y presenté mi texto de minoría para que después pueda ser debatido en el Pleno y discutido con la Comisión de Economía. Igual queda, digamos, la sombra de la duda. Finalmente, señor Luna, se ha conocido que su padre, José Luna Galvez, va a liderar la lista de candidatos al Congreso por Podemos Perú, pero a su vez es investigado por lavado de activos. ¿Busca el señor Luna Galvez inmunidad en el Congreso librándose de esta investigación? No, de ninguna manera. Él no pensaba postular, ha sido un tema que las bases y la dirigencia del partido le ha pedido que postule él para que pueda representar al partido y pueda seguir haciendo los cambios que podemos llevar a este nuevo Congreso y que continuemos trabajando con los cambios que tenemos proyectados para el próximo 2021. O sea, de ninguna manera él ha seguido cumpliendo con todas las situaciones que le han mandado a la Fiscalía. Está siendo investigado por presuntos actos de lavado de activos de un colaborador eficaz que al final es quien tiene el desbalance patrimonial. Eso es lo real. Y él no, de ninguna manera, busca tratar de buscar la inmunidad. Porque, acuérdate, Podemos Perú está impulsando que podemos eliminar la inmunidad para todos. No, claro, pero, digamos, si su padre sale elegido, conseguiría automáticamente la inmunidad parlamentaria sin perjuicio de esta investigación. Mejor dicho, habría mayor problema para poder avanzar en esta investigación porque ya tiene la protección de la inmunidad. Siempre y cuando este Congreso no apruebe la inmunidad, que es una propuesta que tenemos hasta diciembre para poder llevarla al voto. Que es la idea de la mayoría de las bancadas. Porque no son pocas las cosas que penden concretamente sobre su padre. Su universidad, Telesub, no obtuvo el licenciamiento de su NEDU por las graves deficiencias reconocidas. Telesub, además, es investigada por ser una fachada o presunta fachada para lavar activos. Habría recibido presuntas córimas de la empresa Odebrecht y OAS para Solidaridad Nacional y se le encontraron documentos relacionados a presuntos falsos aportantes de Solidaridad Nacional. Eso es en grueso la investigación o las investigaciones que penden sobre su padre. Es una investigación que está en base a un colaborador eficaz que es quien hasta ahora se ha demostrado que tiene un balance patrimonial de más de tres millones. ¿Lo mismo que Vizcarra? ¿Son colaboradores los que dicen que han recibido sobornos? Lo de Vizcarra son cuatro colaboradores eficaces que dicen que han recibido sobornos. ¿Y en el caso de su padre también? ¿Es la misma figura de colaboradores eficaces? Es un solo colaborador eficaz que sabemos quién es y que es el que tiene el balance patrimonial por más de un año. Pero se da cuenta, ¿verdad? ¿Hace la diferencia que sean más colaboradores eficaces respecto a un hecho que está en investigación? No, no sé ni la diferencia. La cuestión es que el tema es no correrse de la justicia. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso precisamente le pregunto que hay quienes observan la candidatura de su padre como cabeza de lista como una manera de conseguir inmunidad cuando tiene estas investigaciones por lavado de activos. ¿Se da cuenta? Es un supuesto a que el Congreso de la República hasta diciembre no apruebe la eliminación de la inmunidad para la inmunidad a todos. Es una propuesta que nosotros hemos llevado al Congreso y queremos hacer que se haga realidad antes de diciembre que es nuestra fecha máxima. Muy bien. José Luna Morales, congresista de Podemos Perú con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Hemos hecho las preguntas que teníamos que hacer sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Seguimos recogiendo voces desde el Parlamento. ¡Gracias!